Esto es este Carlos V. Lo que se pregunta la gente, ¿en este lugar se hicieron trabajos de prevención? No, nada, nada, nada. Nada, ¿no? Nada, que ver. No ha habido lo que están haciendo ahorita colocando esas rocas. Recién hoy han llegado. Recién. Recién ha sido hoy. Recién han llegado. Ahorita golpea la mano. Ahí está haciendo camino ya, pero ahorita está en la escopulsa ya. Ahí la máquina arriba, tío. Muy tarde, un comienzo bien tapado ahí. Ahora no puede entrar la máquina porque ya hay humedad, se puede hundir la máquina. Ahora no entra. Por eso lo volqué tampoco, las piedras están dejando ya. Ah, por eso no puede entrar acá ahorita. Se queda, se queda dejado ese tipo de máquina. Se queda pegado. Ya sea la tracapila, todo el fierro, ese sí entra. Pero esa máquina no va a entrar. Se han hecho trabajo, señor. No se ha hecho. Nosotros hemos ido a pedir apoyo, pero no han venido. Mira, ahora recién están del consejo. Ya se ha roto en ese lado y hay peligro en las viviendas abajo. Esperando que se rompa para recién actuar. Si no, uno no va, no presiona, no hay presión, no viene. No viene. Recién, hoy día están trabajando las máquinas. Hoy día, ayer, recién, hoy día creo que se ha venido, recién. Anoche hemos correteado como locas. Pero este trabajo debería ser mucho más antes. Este debería ser en diciembre. En diciembre. En los meses de acusación, ustedes no han visto este tipo de trabajo. No, 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 no. Diciembre, noviembre. No se parece. Enero, febrero, no se ha hecho nada. Ahora, ahora lo que van a hacer. Después del muerto ya. Después del muerto ya dice, ¿qué pasó? ¿Para qué ya? No se hizo antes ningún tipo de trabajo, no había maquinaria ni nada. No, no, no. Prácticamente se han olvidado de no traer. Como si se venga recién están tratando. Mira, así, así, ya, ya, ya. Ahí ya está. Cuando se debe de hacer el mes de septiembre, octubre, cuando no hay agua. Cuando no hay agua, claro. Cuando no hay agua, se debe de hacer el tipo de agua. ¿Han esperado la última hora que esté esto? Ahí está, usted está viendo. Usted está viendo, mira. No es mentira, mira la sequía que se ha roto de allá. Mira la sequía que se ha roto. Acá están presentes, como ustedes están viendo, unos que nos están apoyando. Pero por parte de HH de Coy y Perón no están presentes. ¿Dónde es región? Ahí está el región, la avenida, señal. Ahí está el señor. ¿Dónde es Javier Ambarano? ¿Quién quiere presentarse este precedente, precedente todavía? Mira, ve, don Salayuda. Desde muy antes debía hacer esto, desde muy antes. Nos estamos trasladando porque este ya, usted ve, como ve, ya estamos en peligro. Ya, 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 ya es toda la noche, pues, el agua no se espera. Ya, 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 ya. ¡Gracias!